El CENIT Pues estas fotos ya están dando la vuelta al mundo Estos crímenes cometidos por el ejército orteguista Las fotos están dando vuelta al mundo Y hay gran conmoción por esto Estos crímenes que han sido calificados Estamos hablando del portal en Pantama El día de martes Considerado al estilo nazi hisleriano Se comenta en las redes sociales Que ya el ejército petroiano de Ortega Pues se la está ganando a los terroristas islámicos Que cortan cabeza y ejecutan Así que se van a responsabilizar la OEA, la ONU Que fueron los garantes de la firma de paz Para que se desarmara la contra en el año 90 Donde ahora se han hecho los suecos Y los sordos durante tantos asesinatos y crímenes Que se están dando contra los campesinos nicaragüenses Porque reclaman sus derechos También ha causado conmoción la forma que fue asesinado El señor Modesto Duarte Un anciano de casi 70 años Que después de que llevaron la bomba La mochila bomba A las dos horas llegó el ejército a su hacienda A su finca Donde lo capturaron Lo golpearon Hasta no más poder Y esto para que ocultara evidencia Porque él identificó completamente A los criminales que llevaron la mochila bomba Así que estos crímenes han sido calificados Pues como ejecuciones Sumarias al estilo nazi Y hacía como Han hecho un llamado También los altos mandos De la antigua resistencia nicaragüense En el exilio Que van a presentar Una querella Ante las Naciones Unidas La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Ante tanto genocidio Atroz Dime en el interés humanidad Que está haciendo La dictadura De Daniel Ortega Estas son las informaciones Y las señalan hasta la cabina central Así como suena Corporación de la buena